Música Hemos llegado al final de nuestro programa, tenía el libro acá, el lunes lo voy a mostrar, le quiero agradecer a Florencia Amarilla que me trajo un libro, Florencia es la mamá de Camila Weisel, esta chica que encontró una horrenda muerte en el año 2015 cuando se produjo una balacera, un supuesto ajuste entre cuestiones vinculadas al narcotráfico, Camila estaba en el lugar equivocado y recibió varios impactos de bala y murió, su mamá a partir del dolor y de todo lo que ha pasado, escribió un libro, tuvo la gentileza de traerme un ejemplar, lo quiero agradecer muchísimo, mandarle un beso grande, el lunes que viene lo voy a estar mostrando y bueno, también haremos algunos comentarios al respecto. Nada más, hasta aquí llegamos, gracias por habernos acompañado, les deseamos un excelente fin de semana, hasta el lunes. Gracias por ver el video.